El primer trailer de la película Batman vs. Superman, Dawn of Joystick, protagonizada por Ben Affleck y Henry Cavill. En la película está previsto que aparezcan los personajes de Aquaman, Wonder Woman, The Flash y entre muchos otros personajes. Por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre la película Batman vs. Superman. Vamos con el video. 1. Durante la filmación de Batman vs. Superman, el actor Ben Affleck preguntó a los productores si se podía llevar a casa el traje de superhéroe una vez terminado el rodaje. La respuesta de los realizadores fue afirmativa, pero le dijeron que tendría que pagar $100,000 por eso. Affleck cambió de opinión y preguntó si se podía tomar una foto con él. 2. Después de 7 meses de grabación de Batman vs. Superman, Dawn of Joystick, acaba de poner su punto final a su rodaje. Wild Nerd Bros y DC Comics la estrenarán el próximo 25 de marzo de 2016. 3. En la escena en la que Bruce observa el traje de Robin en la cueva, es idéntica a una escena de serie de animación de Bruce Tane. 4. En los descansos entre cada toma, los actores Henry Cavill y Ben Affleck hacían competencias para ver quién levantaba el mayor peso sobre sus cabezas. 5. Una pequeña rivalidad se generó entre ambos protagonistas y al director de la cinta le gustaba este conflicto, ya que agregaba tensión extra a las escenas que deberían filmar juntos. 5. La película Batman vs. Superman se estrena el próximo 25 de marzo de 2016 y DC Comics quiere dejar todo muy bien atado antes de su estreno. 6. El sello de Comics, además, acaba de provocar una curiosa polémica al pedirle al equipo de fútbol español Valencia FC que modifique uno de sus emblemas porque, según informa Eurosport, el murciélago que aparece en él se parece al de Batman. 7. En concreto se refiere a un nuevo diseño del murciélago con las alas desplegadas. 6. El actor Ben Affleck comenzó a entrenar al día siguiente de ser elegido para representar al personaje de Bruce Wayne. 7. El entrenamiento previo consistía de ejercicios por dos horas diarias. 7. Batman vs. Superman representa la tercera oportunidad que el papel del enmascarado es interpretado por un ganador del premio de Oscar, y la segunda vez que el personaje de Alfred también es representado por un actor que ganó la estuatilla dorada. 8. Estas fueron las curiosidades sobre Batman vs. Superman. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. 9. Me interesa saber tu que piensas, comenta que esperas de la película, y si sabes alguna otra curiosidad de la cinta, no olvides compartirla. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. Chau!